Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu, el día de hoy vamos a hablar sobre que al gobierno le salió el tiro por la culata. El gobierno, ante las protestas absolutas del pueblo boliviano, sacó a sus grupos de choque, a sus grupos paramilitares, en conjunto con la policía, para que trabajen de manera articulada, para salir y desbloquear, para salir y ejercer la violencia, para salir y amedrentar a los bolivianos. Pero eso le resultó contraproducente al gobierno, porque debido al abuso, debido al exceso, debido al atropello contra el pueblo, más gente se sumó. Y el paro indefinido continúa. Quiero que noten esta noticia que acabo de poner en pantalla, y es que lo que redacta la noticia al inicio es un poquito extraño, por no decir mentiroso, y dice lo siguiente. El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró este miércoles 10 de noviembre del 2021 que las protestas de sectores cívicos y de la oposición contra una polémica ley son en realidad un pretexto para eludir los juicios instalados por la crisis del 2019, que fue un golpe de estado. Ese primer reglón es absolutamente falso. Esta protesta, repito, no fue inicialmente gestada por cívicos ni opositores. Fue iniciada por gremiales, personas que no tienen nada que ver ni con la política, ni con izquierda, ni con derecha. Este inicio del paro cívico lo gesta otras personas que no tienen nada que ver con el color político. Por lo tanto, el señor Luis Arce Catacora miente de manera descarada. Miente a la opinión internacional, miente adentro de Bolivia y miente cuando puede. Tiene que repetir siempre golpe de estado, tiene que repetirlo porque si no la gente se le va olvidando que lo que dice es mentira. Vamos a ver ahora imágenes de cómo en Cochabamba se arma una protesta bastante considerable, colosal, impresionante. Imágenes aéreas de lo que sucedía más temprano en el departamento de Cochabamba. Vean ustedes diferentes grupos, ciudadanos, plataformas, el comité cívico que ha convocado a esta concentración exigiendo la abrogación de la ley 1386. Esto fue lo que sucedía más temprano. Esta convocación fue aproximadamente a las cinco de la tarde en la Plaza de las Banderas en el Paseo del Prado. Imágenes aéreas que les mostramos y cientos de personas que se han reunido en la Plaza de las Banderas y después de emitir algunos discursos comenzaron a marchar hasta la plaza principal. Estamos viendo la cantidad de gente que ha comenzado a dirigirse hacia el centro histórico de Cochabamba, masiva concurrencia de los cochabaminos en contra, exigiendo la abrogación de la ley 1386. Señores, quiero que noten esto, quiero que noten esto. Clarísimo, esto es clarísimo. Cuando la gente de a pie, los ciudadanos de todas las clases sociales, no importa que son ricos, clase media, media alta, media baja, clase acaudalada, cuando la gente sale a las calles se nota, es clarísimo, es tan evidente que aquí es el verdadero pueblo. Esta es la gente que sale en contra de esta ley abusiva. Ahora, ¿me van a decir ustedes que las protestas armadas fabricadas por el gobierno tienen algo de parecido? Evidentemente no. En este momento los grupos de choque, o sea la gente que está a favor del gobierno, está dispersada por Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, haciendo desmanes, intentando fingir que en Bolivia no hay un paro cívico, pero han fracasado. Han fracasado de manera absolutamente contundente. Con banderas, con crespones negros incluso, están exigiendo, reiteramos, la abrogación de la ley 1386, varios días de movilizaciones y paro indefinido en el país. Esta marcha ya está llegando hasta la plaza principal. Vámonos en vivo con Grisel Cabero para conocer mayores detalles. Ahí finaliza la marcha con un cabildo. Grisel, buenas noches. Adelante. Estamos situados en la plaza principal, donde un grupo de personas, después de haber acudido al llamado de la concentración en predios de la... En este momento cae en la plaza principal. Ellos se han acercado a este lugar para poder llevar adelante un cabildo. Como ustedes pueden ver, existe una gran cantidad de personas que se han reunido en este lugar. Después de haber bajado, precisamente, del Prado, del sector del Prado, al llamado que realizó el comité cívico de Cochabamba. Vamos a conversar también con uno de los dirigentes. Se está realizando un camino importante. Estamos en vivo para UNITEL. Un mensaje, un mensaje fundamental para todo el pueblo boliviano y para el pueblo cochabambino. Ha llegado nuevamente el momento de unirnos. Ha llegado nuevamente el momento de trabajar por nuestro país, de luchar por nuestro país, de luchar por el futuro de nuestros hijos y de luchar porque la ley se cumple en Bolivia. Abrogación de todo ese paquete de leyes que va en contra del pueblo boliviano. Ustedes están escuchando, han escuchado a uno de los representantes de las plataformas. Van a continuar con esta medida hasta conseguir que se abrogue la ley 386. Vamos a seguir con las medidas como se ha determinado. Hemos tenido una cumbre en la ciudad de Santa Cruz. Ahí se ha determinado todo lo que se va a hacer. Estamos en una, en un pedido democrático, en un pedido en función a la constitución política del Estado. No hemos salido nunca del marco jurídico. Nosotros somos los despetuosos de la ley, pero al contrario, las autoridades son las que vulneran y pisotean nuestra constitución y nuestras leyes. Exigimos abrogación de esas leyes. Esas leyes tienen que ir para los narcotraficantes, para los pedófilos, para los corruptos, para los tratantes de blancas, pero no para el pueblo trabajador, no para el pueblo boliviano trabajador. Pueblo boliviano, pueblo cochabambino, únase a la lucha. Bien, esas son las palabras de uno de los representantes de las plataformas. Precisamente ellos se han concentrado en la, en este caso, en el Prado, y están, ya han realizado pues su paso por la plaza principal, donde se está realizando un cabildo en el cual van a tomar determinaciones para continuar luchando, pidiendo la abrogación de la ley 386. Esto es lo que ocurre en Bolivia. Un gobierno que no escucha a los bolivianos, que quiere imponer leyes que principalmente son inconstitucionales, porque no consideran la presunción de inocencia, te dicen eres culpable hasta que me demuestres que no eres culpable, y te quito la plata y te doy solamente para pagar la luz, para pagar el internet, para pagar el agua. Si tienes hijo, te jodes. Si tienes deuda, te jodes. Entonces, esas leyes ridículas que van a dar pie a la expropiación es lo que Bolivia quiere impedir. Es lo que los bolivianos queremos impedir. Vamos a ver ahora una marcha contundente. Las pititas vuelven a las calles y vuelven con bastante fuerza. Tanto que el gobierno ha necesitado movilizar gente para desbloquear, para amedrentar, para causar violencia. Y no lo lograron. Es más, enardecieron a las personas. Salieron más a protestar. Y aquí la evidencia. ¡La libertad de la justicia! ¡La libertad de la justicia! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡No, no, no! ¡No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana! ¡No, no, no! ¡No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana! ¡Esto no es Cuba, tampoco Venezuela! ¡Esto es Bolivia y Bolivia se respeta! ¡Esto no es Cuba, tampoco Venezuela! ¡Esto es Bolivia y Bolivia se respeta! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Cochabamba! ¡Viva la democracia! ¡Abajo la dictadura! ¡No, no, no! ¡No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana! ¡No, no, no! ¡No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana! ¡No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana! ¡No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana! Yo estoy bastante seguro de que el gobierno está dispuesto a sacrificar vidas. En mi anterior video vimos como Luis Arce Catacora estaba negociando quién sabe qué con los mineros. Hablaban de platita. Hablaban de solventar, de aliviar ciertos dolores que hay en esta empresa estatal de mineros. Platita pues, platita. Tiene que ver la plata ahí. Y yo me pregunto, en ese video, ¿esa platita será que es para solventar lo que es conflictos de esta empresa estatal? ¿O será para ganar los favores de esos falsos mineros que luego salen a agredir, a utilizar cartuchos de dinamita, a violentar a la gente, a los que protestan? Y es que el gobierno de Luis Arce Catacora, el gobierno socialista de Luis Arce Catacora, nunca entendió que en Bolivia tiene que gobernar para todos los bolivianos. Para quien votó por ti, para quien no votó por ti. Pero Luis Arce Catacora solo se junta con los que votaron por él. Solo se junta con los esclavos. Solo se junta con aquellos que agachan la cabeza a cambio de dinerito, a cambio de migajas. Ese es el principal problema de Luis Arce Catacora en este momento. El mismo problema que tenía Evo Morales. Y ahora su gobierno tiene dos muertos. Y creo que vamos a seguir contando mientras el gobierno de Luis Arce Catacora no permita que estas leyes sean verdaderamente norma en Bolivia. Tienen que abrogar esas leyes. Tienen que evitar que esas leyes lleguen a buen puerto. No es posible que destruyeran Cuba, que destruyeran Venezuela, que están destruyendo Argentina. Y que ahora quieran hacer lo mismo con Bolivia. ¿Qué opinan ustedes? Por favor déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo enorme para ellos. Y por favor suscríbete, dale al botón de like. ¿Y qué opinas al respecto? Yo le mando un cordial saludo a los que salen a marchar, a los que van a bloquear, a los que ejercen su derecho a la protesta. Que eso es otra cosa que el gobierno no entiende. A sus masistas sí les permiten protestar. Pero al opositor, al ciudadano que no está de acuerdo con el gobierno, no se lo permiten. Y tienen el descaro, los cobardes del gobierno, de decir que tenemos democracia en Bolivia. Gracias por ver este video.